Alejandro, buenos días. Gracias por aceptar esta charla en contextos en el estudio. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. ¿Qué tal? Buenos días. Para compartir con el auditorio este tema importante de los diversos rubros que el gobierno federal paga la burocracia, entre ellos este gasto de 5.450 millones de abril a junio de este año, solo en bonos de asistencia y puntualidad, pero entre algunos otros bonos o estímulos, ¿cómo lo observa México Evalúa? Pues buenos días, Juan. Mira, realmente observamos de muy mala manera estos bonos, porque hay que recordar que estos bonos que se están dando al sector público son estímulos extraordinarios. Entonces, estos estímulos extraordinarios se están saliendo de la idea de un manejo de recursos humanos adecuado y están creciendo de una manera desmedida. Digo, nada más para poner ahora sí que un contexto general al auditorio, estos estímulos adicionales crecieron 17% real comparado contra 2012. Entonces, estamos viendo que están creciendo de una manera muy, muy fuerte estos estímulos adicionales y no están dando unos resultados que la ciudadanía pueda observar. Y no tienen un destino y un criterio de asignación claro en la ley. Entonces, pues es dinero discrecional que se están dando a los servidores públicos, que se les está dando a los servidores públicos. En algunos casos podrán ser justificados, pero con los nombres que tenemos aquí, digamos, tenemos por asistencia, por puntualidad, por productividad y eficiencia, por ser empleado del mes, por gratificación. Entonces, no nos queda muy claro que este tipo de gasto público esté dando un beneficio a la sociedad. Adicional a este tipo de rubros, tenemos otro tipo de gasto que hace el sector público que está generando una gran presión al gasto público. Y a esto se le llaman servicios generales. Hay que recordar que este tipo de estímulos se les da a los trabajadores que son de planta. Pero tenemos otros trabajadores que están en el sector público que son temporales. Entonces, este tipo de trabajadores temporales, que está haciendo contrataciones muy fuertes el gobierno, no los observamos en este tipo de estímulos. Entonces, se nos están escondiendo este tipo de rubros para poder hacer mayores contrataciones dentro del gobierno, que están generando una fuerte presión. Digo nada más para comentarte, este tipo de gasto que se le llama servicios generales, nada más respecto al año pasado, creció 19% real. O sea, 15 mil millones de pesos se están gastando adicionales en este tipo de gasto. Entonces, lo vemos muy preocupante desde México, Valor. Pero además, el hecho de que estos estímulos, por ejemplo, por puntualidad y asistencia, se pagan aún cuando estos burócratas lleguen tarde o no asistan. Es decir, es como si ya fuera una prestación que estuviera, que formara parte de su salario y no como un incentivo. Pues el problema con este tipo de bonos es que no sabemos. Entonces, no tenemos ni siquiera la claridad de a quién se le está otorgando, por qué se le está otorgando, y un criterio muy claro donde a la ciudadanía se le rinda cuentas por qué existen este tipo de bonos. O sea, porque nos tenemos que preguntar la existencia de por qué les vamos a dar un bono por puntualidad a servidores públicos y por asistencia. Es algo que como quiera debería de suceder. Hay que recordarle al público de que en un trabajo regular no sé si exista un bono por puntualidad o por asistencia. Entonces, digo, en la mayoría de los trabajos privados no existen este tipo de bonos. Exitarán bonos por desempeño o por haber sido, haber logrado una cantidad de resultados importantes, pero no por haber asistido al trabajo. ¿Y qué implicaría, Alejandro, en este caso alguna reforma para paliar un poco el impacto que tiene en el presupuesto? Porque de acuerdo con la información que publica reforma son 76 mil millones de pesos que se gastan en este tipo de incentivos para los burócratas. Ciertamente ese es un dato de todo el año. Entonces, tenemos un problema de estar gastando este tipo de incentivos y estímulos cuando tenemos un principio de austeridad que debe de gobernar en todo el sector público y no está sucediendo. Entonces, obviamente, este enojo ciudadano de estar viendo este tipo de dispendios llevan a vamos a hacer un recorte dentro del sector público. Pero hay que tener cuidado a este tipo de estímulos como son discrecionales, pues es gasto que se nos está perdiendo a todos los mexicanos. Entonces, hay que poner reglas muy claras de que este tipo de estímulos no deben de existir. Deben de existir aquellos que sí son por desempeño y por manejo de resultados, etcétera. Pero hay que estar muy claros estos criterios de asignación porque imagínate, también tenemos trabajadores en el sector público que están generando resultados muy importantes y no tenemos manera de premiarlos. Entonces, creo que sí debe haber una manera de premiar a trabajadores en el sector público, pero que sea muy clara esta asignación y que no sea una prestación adicional que se estén dando a cierto tipo de trabajadores que ni siquiera conocemos a quién se les está dando. Ahí estaría la clave, porque a ver quién realmente amerita ese tipo de incentivos, porque por otro lado, hay burocratas que cobran 800 millones extras por trabajar en regiones marginadas, insalubres, aisladas e incluso inseguras. Entonces, sería cuestión de hacer un análisis y una evaluación para ver quién sí lo merece y quién no. Precisamente, y también cancelar algún tipo de estos bonos que son de asistencia y puntualidad, o sea, no tienen ni siquiera una lógica de ser que le estemos dando un bono adicional a las personas por asistir a su empleo. Claro. O sea, eso está generando incentivos muy perversos de, ah, bueno, nada más por ir, me pagan. Nada más por asistir, me están pagando. Entonces, digo, es ilógico, porque en sí tendríamos que estar generando estos incentivos al sector público de, a ver, tú tienes que trabajar porque tienes un contrato adicional por desempeño, te puedo dar un incentivo, pero no quiere decir que exclusivamente porque si vas a dar un resultado te voy a dar un incentivo adicional, porque estamos generando allí una idea de, o sea, así que, no sé, es un tema de generar incentivos correctos para los trabajadores. Claro. Y si les estamos dando nada más dinero por, te voy a dar un dinero adicional, te voy a dar un dinero adicional, entonces, ¿para qué existe entonces el sueldo? ¿No? Ajá. Maroma y aplauso, ¿no, Alejandro? ¿Cuándome? Maroma y aplauso. Exacto. Y es prácticamente imposible. Entonces, tenemos que generar una gestión de recursos humanos correcta, una buena planeación, pero para esto tenemos que revisar todo este tipo de cosas en la ley para que ya no existan. Definitivo. Alejandro García, investigador del área de presupuesto y rendición de cuentas de México, evalúa nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Muchas gracias y buen día.